Muy buenas y aquí estamos en una entrega más en lo que es su segmento cocinando al vino con Johanna Madera y en el día de ahora tenemos una fabulosa receta y usted tiene lápiz y papel no y que esperan búsquelo de inmediato receta en pantalla para la elaboración de esta receta el cual lleva el nombre sangría jabarat de chinola vamos a utilizar media taza de vino jabarat chinola el cual es que resalta el sabor extraordinario de esta excelente sangría una taza de sirot de granadina, dos chinolas, una cucharada de azúcar, una cucharada de concentrado de chinola, una cucharada de concentrado de frutbom, varias duradas de limón para decorar y hielo al gusto. Aquí tenemos nuestros ingredientes para fusionarlo y hacer nuestra sangría exquisita del día de hoy para refrescarnos porque cada día este calor este verano está sofocante entonces vamos a hacer una pequeña mezcla para que nuestra sangría quede a tono para cada uno de ustedes lo preparen en su casa. Aquí tenemos lo que es el sirot de granadina fusionado con la chinola vamos a mezclarlo con nuestro vino jabarat de chinola aquí tenemos media taza esta fusión es algo refrescante para que ustedes lo preparen en casa fácilmente de preparar para ustedes compartir con amigos para ustedes hacerlo para ustedes un rato libre que tenga en su casa aquí tenemos lo que es el frutbom bueno ya utilizamos lo que es el frutbom ahora vamos a agregar lo que es el concentrado de chinola para resaltar el sabor de la chinola en nuestra sangría ya utilizado nuestros ingredientes ya esto tiene el azúcar incorporada vamos a proceder a mezclar yo tengo aquí este mezclador usted puede utilizar que tenga en su casa sea más pequeño o no sea en metal a a mí me gusta este porque tiene como una concentración cuando uno lo mueve se te mezcla más fácil pero es opcional usted puede utilizar el que usted desea como pudieron observar en lo que estamos utilizando para nuestra sangría jabarat chinola en las mezclas de nuestros ingredientes de lo que fue el vino jabarat que es el que resalta ese sabor extraordinario refrescante para esta fabulosa bebida también utilizamos lo que es frutbom concentrado de chinola azúcar y nunca olviden que lo primero que utilizamos antes de batir es el hielo para que se refresque y le dé ese sabor así refrescante y agradable para nuestro paladar ya que tenemos aquí nuestra mezcla nosotros lo que vamos a proceder es a introducir en nuestra copa o en nuestro vaso para montar nuestra bebida ya vamos a a proceder miren miren pero miren qué qué belleza esta sangría y los chicos de mamá se enseña que si no le van a dar claro le vamos a dar tranquilo aquí tenemos en este bol para prepara todo tranquilo así que tenemos miren qué belleza para este calor sofocante que hay ahora usted hace esta sangría en su casa para compartir en familia para cuando le llega una visita y miren las personas que ustedes les regalen este pedacito de de llévame al cielo o sea yo digo que esto se llama una sangría jabarat chinola pero hubo un cliente que me lo puso sube mi al cielo o sea porque es una mezcla de sabores y de aroma y usted va a disfrutar en su paladar que usted va a pensar que lo van a trasladar hacia otro lugar así que aquí tenemos nuestra sangría del día de hoy jabarat chinola para que ustedes lo hagan en su casa y me digan si le quedó así de rico como me quedó a mí y espero que sí así recuerden nuestras redes sociales de joanna vinos en instagram y de joanna vinos naturales en facebook ustedes hagan su receta en su casa mándenle una foto díganle cómo le quedó y miren es sumamente fácil de preparar así que esto es cocinando vino y hasta la próxima